La sede de la comarca del Giloca ha acogido una charla informativa sobre las dos convocatorias del nuevo Plan Estatal de Vivienda publicadas el pasado 3 de agosto. La primera de ellas concierne a las ayudas a la rehabilitación y presenta tres líneas, viviendas unifamiliares, interior de viviendas y una tercera vinculada a los edificios. Las solicitudes podrán presentarse desde el 20 de agosto hasta el 28 de septiembre y cuentan con una dotación de más de 12 millones de euros y una financiación de más del 40% por parte del Gobierno autonómico. La convocatoria de alquiler se abre hasta el día 6 de septiembre y se publica con destacadas novedades, diferenciando dos líneas. Una con ayuda para jóvenes menores de 35 años y una segunda de régimen general de ayudas financiando hasta el 40% del alquiler. Con una diferencia importante en esta convocatoria y es que por una vez sacamos una convocatoria para tres años, es decir, que las personas que obtengan la ayuda en este año tendrán la financiación 18, 19 y 20. Entonces estas son las dos grandes convocatorias que venimos a presentar aquí porque entendemos que tienen que llegar a todos los municipios de nuestra comunidad autónoma. No pueden ser ayudas pensando exclusivamente en las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, Aragón es mucho más y los aragoneses y aragonesas somos mucho más que los que residimos en Zaragoza, Huesca y Teruel. A través de estas charlas se orientan a las personas interesadas en estas convocatorias a la hora de presentar las solicitudes y haciendo más sencilla la elaboración de la documentación. Además se da un feedback entre los políticos responsables y la ciudadanía de cara a exponer y conocer las necesidades propias de cada zona, como es el caso del Giloca. Gracias.